El director ejecutivo de la Asociación Hondureña de Energía Renovable, Samir Sirgi, dijo que hay mecanismos para recuperar financieramente a la ANE y mencionó que una de las principales medidas que se deben adoptar es reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, ya que estas representan un 70% de sus problemas financieros. Autoridades de la Secretaría de Seguridad inauguraron en la ciudad de Olanchito las nuevas y modernas instalaciones de la Unidad Metropolitana de Policía número 17, con la que se vendrá a consolidar los servicios policiales en la zona, en especial la atención a víctimas de violencia intrafamiliar, denuncias y patrullaje extendido, entre otros. Según estimaciones del economista del FOS de Ismael Cepeda, la inflación podría llegar al 12% este año de no implantarse nuevas estrategias para reducir el precio de los combustibles. La prueba científica determinará la respuesta sobre las causas que originaron la muerte del joven barrista Wilson Ariel Pérez a mano de los cuerpos de seguridad, señaló la secretaria de Derechos Humanos Natalie Roque. El déficit actuarial del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo Injuven es de 62 mil millones de lempiras y se busca corregir el mismo, dijo el subdirector de la institución, Mario Suazo. La diputada Suyapa Figueroa lamentó y condenó este jueves que los responsables de la compra fraudulenta de los siete hospitales móviles tengan que recibir penas mínimas gracias al nuevo código penal que consideró solo promueve la impunidad. El presidente del Colegio de Abogados de Honduras dijo que es importante saber qué pasó en el proceso de selección de magistrados de hace siete años porque es de suma importancia conocer el pasado para entender el presente y con la gran oportunidad de cambiar el futuro. En vista de las emergencias suscitadas por las lluvias y la alta vulnerabilidad en el Valle de Sula, se busca un decreto de emergencia que permita recurrir a fondos especiales para enfrentar la situación, dijo el diputado del Partido Salvador de Honduras, Tomás Ramírez. Total de 110 mujeres murieron de forma violenta en Honduras en los primeros cuatro meses de este año, un 6,8% más que la 103 del mismo periodo de 2021, según cifras reveladas por el Centro de Derechos de Mujeres. En las últimas horas, la Organización de Naciones Unidas giró una nota aclaratoria sobre la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras Sisi y apunta que está en etapa de consideración. Este ha sido un resumen de noticias nacionales. Para Notifides les informó Lilian Flores.